En poco tiempo hemos pasado de generaciones que utilizaban los tableros o Ouija para comunicarse con entidades más allá de nuestra realidad, a las nuevas generaciones que experimentan con prácticas ocultistas digitales como la almohadilla Charlie e Charlie e Chayenge. Como ya publicamos, el Charlie e Charlie e Chayenge es una supuesta práctica mexicana donde muchas personas intentan contactar con una entidad demoníaca llamada Charlie e mediante lápices en forma de cruz. El usuario escribe en una hoja de papel las palabras, ¿sí? ¿y? ¿no? Y seguidamente se invoca a Charlie. ¿Si los lápices se mueven a la palabra? ¿sí? El participante asume que Charlie está ahí y comienza a hacerle preguntas. Con información de MundoEsotéricoParanormal.com La tormenta en las redes sociales sobre esta práctica demoníaca contiene una mezcla de escepticismo, creencia, o bromas, incluso experimentar el verdadero terror. Para la mayoría de la gente, el desafío Charlie e Charlie es solamente una nueva tendencia de diversión en Internet, mientras que otros aseguran que se trata del marketing viral para la película de terror. ¿La horca? Pero sea cual sea el origen, muchos expertos aseguran que el uso de esta práctica podría llevar a todo aquello que lo practique a invocar verdaderas entidades demoníacas, ya que en la actualidad la posesión demoníaca es muy real. Y parece ser que esta advertencia se está convirtiendo en realidad. Un gran número de estudiantes y padres de familia de una escuela en Ato Mayor del Rey, República Dominicana, han necesitado atención médica después de practicar el popular desafío Charlie e Charlie. Los médicos del Hospital de Ato Mayor del Rey aseguraron a los medios de comunicación locales que los jóvenes presentaban síntomas de la histeria colectiva, así como, moretones inexplicables en sus cuerpos. Ahora, son los médicos los que están advirtiendo sobre los peligros reales de intentar ponerse en contacto con la entidad demoníaca e insisten en que todo el mundo se mantenga al margen del Charlie e Charlie e Chayenge. Ataques desde el más allá Según publicó Daily Mail Online, un gran número de padres y niños han tenido que ser tratados en un hospital local de la República Dominicana después de haber practicado el juego viral Charlie e Charlie e Chayenge. Moretones Charlie e Charlie e Chayenge Los médicos del Hospital de Ato Mayor del Rey tuvieron que comunicar públicamente que nadie debe invocar a la entidad demoníaca llamada Charlie e, ya que está habiendo un aumento de pacientes que ingresan al hospital con, moretones inexplicables en sus cuerpos. Además de tener que tratarlos por, histeria colectiva. El Dr. Kelvin Guerrero señala que toda la comunidad está siendo perturbada por el reto Charlie e Charlie, y advierten de los peligros físicos y mentales de comunicarse con demonios. Es una locura que ha ido demasiado lejos. ¿Es muy peligroso para un niño pequeño jugar a ponerse en contacto con lo diabólico? Dijo el Dr. Kelvin Guerrero, quien trabaja en el Hospital de Ato Mayor del Rey, Adail y Mylon Line. Puede causar una gran cantidad de efectos traumáticos en una persona joven. Toda la comunidad está muy perturbada por ello. Ha causado mucho malestar. Uno de los principales problemas ha sido que con el fin de comenzar el juego el niño debe pedir permiso a Charlie. Pero Charlie también tiene que dar permiso para que el juego termine. Ha habido muchos momentos en los que no se ha hecho y ha causado un gran trauma al niño. Es peligroso terminar la comunicación con Charlie sin su permiso. Una maestra de una escuela local señaló que la práctica ha causado un gran impacto a la comunidad, donde padres y estudiantes han tenido que ser hospitalizados por misterios moretones en sus cuerpos. ¿Los estudiantes y padres por igual han tenido que ser atendidos en el hospital? Dijo la señora Jiménez, profesora en una escuela de la comunidad en la isla caribeña. Muchos han aparecido con moretones inexplicables en sus cuerpos. Después de que ocurriesen todos estos incidentes, muchos padres están preocupados por la posibilidad de que entidades demoníacas, incluso el mismísimo Satanás, posean a sus hijos y destruyan su comunidad. Algunos padres afirman que sus hijos ya no pueden dormir, y que están realmente preocupados por las consecuencias que puede llevar esta nueva práctica. En un vídeo emitido por el canal de televisión costarricense Teletica, mostraba un estudiante en una escuela quejándose de no poder dormir después de haber practicado el Charlie Charlie Echallenge, además de asegurar que antes de dormir sentía como la mano de un demonio le tocaba la cara. ¿Los jóvenes están abriendo la puerta al diablo? Dijo Fernando Betancourt, un sacerdote local. ¿Satanás viene aquí para destruir y matar, y por medio de este juego es lo que hará exactamente a nuestros hijos? Debido a este pánico generalizado en todo el mundo, la comunidad científica se ha visto obligada a declarar públicamente que el fenómeno sobrenatural del movimiento de los lápices es causado por la gravedad y el comportamiento conocido como ¿la esperanza de la respuesta? Lo que significa que la gente intentará mover el lápiz a través de su propio movimiento o respiración sin darse cuenta, ya que se encuentran absortos en ese momento. Aunque los científicos y los más escépticos han intentado desacreditar este nuevo fenómeno sobrenatural, continúa habiendo muchas personas que creen que se trata de una práctica con la única intención de atraer entidades demoníacas a nuestra realidad.